Música Champions, sean bienvenidos a un videito espectacular, hermoso, sencillo Que les va a servir muchísimo a todas las personas extranjeras, a todas las personas emigrantes Que viven en Estados Unidos, puede ser Europa, puede ser otros lados Donde normalmente no sepan como hacer el plato exquisito, maravilloso, precioso, espectacular La segunda mejor sopa del mundo, certificada, aprobada Si, estamos hablando del encebollado mi cham El encebollado, uno de los platos más icónicos del Ecuador Que es difícil preparar en otros países Pero el día de hoy, lo vamos a enseñar paso a paso Donde conseguir los productos, que es lo que debes hacer, que es lo que debes comprar Obviamente yo se que no va a salir exactamente igual mi cham Pero tú tranquilo, tú tranquilo Ahorita lo vamos a preparar, lo vamos a hacer de una manera más Más cercana, como para que tú puedas hacer en casa Y no te cueste 26 dólares, jefe, encebollado En un lugar ecuatoriano Hijo, no, por si acaso, ese estuvo rico Pero sí estuvo un poquito caro Ahora, si quieres ahorrarte toda esa palata, toda esa kushki Pues este video te va a servir Porque sí, nosotros los ecuatorianos somos unos cracks En tener estos hacks, eso rimó Normalmente para un extranjero siempre es muy difícil conseguir esta sopa Cocinar esta sopa aún más Ahora, yo no soy chef Simplemente soy un aficionado a la cocina Que a pesar de que no me llamaron en MasterChef No me siento resentido Sí, sí me siento resentido un poco Pero yo sé que algún día me han de llamar Porque ahí sí les voy a sorprender con esos hacks Que en todo lado se puede conseguir comida ecuatoriana Pero para esto, obviamente yo no lo puedo hacer solo Tenemos que llamar Raimito Raimito no ha salido en mucho tiempo cocinando Obviamente porque él viaja Él está por ahí descubriendo el mundo Y demostrando cómo somos los ecuatorianos A los niños que no hacía esto Mis champions, mi Raimito Obviamente yo Raimito sí sé cocinar Por eso, de lo que te perdiste MasterChef por no llamarme Porque Raimito la mueve y la rompe Así hubiese cocinado todas las temporadas Él es la esencia ecuatoriana Él es el héroe que nosotros necesitamos los ecuatorianos Así que el día de hoy, mi champ, te vamos a enseñar Cómo hacer encebollado Aprovechando que estamos en Estados Unidos Pero para eso, obviamente no lo podemos hacer solo Porque yo no conozco aquí cómo es los supermercados Lo tenemos que hacer con una chef Una ama de casa Una trabajadora Una migrante Y viene directamente desde Ecuador ¡Cari Bonilla! Mi querida Cari Qué chévere que estés acá Ella fue la de la idea Me dijo, mi champ Vente, hagamos encebollado Enseñemos a los ecuatorianos A que vean que sí se puede hacer encebollado Y yo no sé, Cari Cómo se te ocurrió la idea Cómo sacaste la receta Porque aquí es bien difícil encontrar Realmente, para que yo pueda hacer He tenido que experimentar mucho Pero yo he tenido que experimentar Porque mi esposo come encebollado Mis hermanos comen encebollado Y entonces ellos son los mejores Catadores para este encebollado O sea, a base de prueba y error Llegó el punto y dijiste ya Sí, tuve que llegar Tuve que investigar Pero realmente yo también me preguntaba Y decía ¿Cómo es posible que en un país tan grande No puedas hacer un encebollado? Ahora sí, mi cari Ingredientes Los ingredientes Ya Primer ingrediente Cervecita, mi champ Cilantro Una cabeza de ajo Tomate Apio Cebolla Más cebolla En cualquier supermercado Les van a vender tomate Apio Cebolla blanca Cebolla paiteña Comino Orégano Sal y pimienta La yuca Esto no es publicidad Pero aquí dice Producto de Ecuador Si es ecuatoriano Mejor Es más rico Por suerte En todos los supermercados No es difícil conseguir yuca Ahora Lo que sí es difícil Es el El achiote Es difícil conseguir achiote Pero no imposible Eso generalmente Se lo encuentra En varios supermercados Latinos O más fácil En Amazon. Uno pide achiote Pero procura Que sea el ecuatoriano El achiote ecuatoriano Es el achiote ecuatoriano Otro ingrediente Que es el ají peruano Aquí le podemos encontrar Como un condimento Para mariscos Esto es muy común Verlo como así Este polvito También que es un polvo De mariscos Que también le puede dar Un toquecito Es bien difícil Encontrar ese sabor ecuatoriano Y ahora sí Lo más difícil El pecado El pecado mi ñaño ¿Qué tipo de atún Compras tú Y en dónde? Yo consigo realmente En cualquier lugar A veces compro en Walmart A veces en Publix A veces en BJ A veces en Costco Donde encuentro Solo dice tuna Y ya Que esta es realmente O sea una muy buena referencia Les va a servir Les va a ayudar Y se ve bastante parecido A la albacora Que nosotros consumimos Obviamente no es exactamente igual Pero como les dije Este video Nos se va a enfocar En hacer lo más parecido posible Así que mi cari Con eso Más que suficiente Y la cerveza Ah sí Falta un ingrediente También ¿Cuál? El jengibre Un poquito de jengibre Un poquito de jengibre Para los que están enfermos No Para el cebollato A ver Primero lo primero El achiote Va a servir Para que esto sirva De refrito Luego se pone el ajo Y luego la cebolla Todo esto Hasta caramelizar Ajá Hasta caramelizar Luego Luego vamos a poner el tomate Ahorita O todavía no Yo le dejaría un chance Pero Es Es tu cocina Es tu cocina Como tú me digas Acepto No, 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 no Yo acepto cualquier recomendación ¿Qué te pasa? Miñoño ¿A ti te gusta? Así Ah ya Lo importante es que le guste al esposo Si no le gusta Ya Eso para mí Es más que suficiente Ahora vamos a poner el tomate Huele Belleza Si vamos a hacer que salga Todo el sabor de los vegetales Y el tomate Es lo más importante No, chan ¿Por qué cerveza? Cervecita Paso muy importante Durante que estén haciendo esto Pueden obviamente seguir Cocinando la yuca La yuca como se demora Aquí se demora menos Por el clima Ahora le vamos a poner aquí Los condimentos que teníamos ¿Cuáles? El seafood Ah, aquí Le ponemos el seafood La sal, la pimienta Bastante de pimienta Oye El comino Y el orégano Luego rectificamos los sabores Mmm, qué rico que huele Huele cebollado Mira, chamay Como que se está secando El agüita que soltó El tomate Las verduras Entonces el agua caliente Que tenía Yo le voy poniendo De poco en poco Para que no se seque No le vamos a dejar seco Eso le ayuda A sacar el sabor Mmm, maravilla Mi abuelita decía Probando, probando O sea, esto sí tiene color Encebollado Uy, qué rico Ah, viste O sea, no es todavía Todavía no es Pero ya que no me llamaron A Masterchef Estoy seguro que con una de esas recetas Me he de acordar No me llamaron No me llamaron Por suerte estamos apoyando Al Sergio al heladero Vamos, Sergio Tú puedes, mi champ Debes ganar Representar a todo el gremio De youtubers Influencers Tiktokers Instagrameros Ecuatorianos Vamos, Sergio Ahí te manda la receta, Sergio Perdón El Sergio nunca ha hecho Un helado conmigo Es porque siempre me ha ofrecido Pero yo le digo Tenemos que hacer algo único Así que escriban en los comentarios Qué heladito Les gustaría Porque helado de café Helado de puro Dicen, no Pero tiene que ser algo Incónico Así como para que quede Largo Ay, chamay Mira lo que yo tenía Pero ya Me voy a poner ahora ¿Qué es pues, oye? Ecuador Ay, ve qué lindo Voy a poner esto Para licuar Uh, belleza Entonces en lo que nosotros Habíamos hecho el befrito ¿Le pones más achiote? Le puse un poco más de achiote Y vamos a poner el pescado Para sellar ¿Le pones pimienta? Ajá Un poco Y sal Mmm, qué interesante Lo básico para sellar una Cualquier carne Al sartén Ya está, mira, chamay Está sellado el pescado Bueno, casi Estos de aquí faltan un poco Y ahora voy a reservar Porque esto se va a terminar de cocinar A ver, yo sé que muchas personas deben estar diciendo Como que qué cantidades específicamente Ahorita va a ser un poquito difícil Porque somos ocho y medio Porque hay una bebé Disculpen Si no les mostramos por cantidades específicas No sea tan malo conmigo, mi cham Ahora vamos a poner en el caldo El atún Mmm En lo personal No me gusta tan espeso el encebollado En lo personal Ahora vamos a poner el cilantro Yo le hice un atadito así Un atadito así ¿Para qué no? Están los tallos del cilantro Donde también está el sabor del cilantro Belleza Le amarré ahí para que no se suelte en el caldo Y un poquito de jengibro No le puse antes Para que después no se vaya a hacer picante Le dejo aproximadamente 40 minutos Que se cocine Con el pescadito y todo Y el culantro Ajá, y todo Para que se cocine bien el pescado Yo no le mezclo la yuca acá Yo le pongo la yuca cuando va a servir Solo para servir Y lo que sí le pongo es el agua de la yuca Cuando ya termino de cocinar la yuca Le pongo un poco más de agua Igual Ah, para que sepa un poquito a yuca Son 4 de la tarde y me he comido Uy, qué rico No me voy a probar No me voy a probar Ahí están las 3 generaciones Vean, qué loco Jue madre La... Mi hijita Talento ecuatoriano, mi chambés Este es el alma de la juventud Encebollados y cebollas, no No, pues mi chambés Yo la verdad le pongo solo limón Y le pongo agua Y le dejo ahí Vale 20 minutos Ya, 20 minutos Uy, qué lindo Solo mi desapreción Se ve, se ve como encebollado Se ve, se ve Aquí, no sé Ya le vas a pasar el agua de la yuca Al encebollado Sí, le voy a pasar el agua Ahí, al ojo Esa es, esa es Este es de lo que salga Aquí ya dejamos el pescadito Como para que pueda ser desmenuzado No tiene como que la misma textura Pero, o sea, similar, similar, mi chambés Porque realmente sí se deshace fácil Aguanta, ¿qué vas a hacer? Voy a licuar la yuca que le puse aquí En el caldito Para que se espese un poquito Y también tiene el sabor de la yuca El raílito es una diferencia Por eso es que Master Chef A un hilito De las delicias que se hubiesen perdido Porque aquí hay sabores de todo el mundo Este es el buen ejemplo Le haces algo a la cara Y así te va a hacer, amigo Sí te voy a hacer Sí te voy a hacer Esta es la realidad Mientras que ahí está comiendo carnecita Te entiendo, amigo, te entiendo Pero me imagino que debes ser muy feliz Yo también soy así, amigo Ay, hombre feliz Hombre, mandarina feliz Uy, Kari Visualmente te luciste Qué rico, o sea Bueno, y por suerte te acordaste de la cervecita Porque encebollado sin cervecita No es encebollado Pero lo que único Yo tengo la pregunta ¿Dónde está el canguín y el total? No, no, ya Por suerte hay chifle Y este chifle Realmente, eso sí Hay producto de Colombia Hay producto, creo que también de Panamá Hay chifles De Costa Rica De Costa Rica Sí, esos son ricos, sí Pero tiene que ser chifle ecuatoriana Si tú ves producto de Ecuador Ese es el mejor chifle que probarás en tu vida Antes de todo Mmm, me gusta la presentación O sea, yo no te puedo probar sin limón Realmente, en promedio ¿Cuánto crees que hayas gastado entre todos? ¿Cuánto gasté? Como para 8 personas Y le sirves 2 platos a cada uno Es decir, como 16 platos Como 100 dólares Gasté en todo Pero es para 100 dólares Ah, como 10 dólares Ajá, pero para 8 personas Y sí, sí O sea, aquí 10 dólares en encebolledito Kari, te prometo que esta maravilla Chuta, si sale bien Si sale bien Ya tenemos el secreto Ya tenemos el secreto de todo No, de verdad Ahora sí, encebollado Hecho en Estados Unidos, mi champ Para que usted aprenda Haga Oye Pero de verdad ¡Alto limón! Oye, está belleza No te tenía fe ¿Para qué? No te tenía fe ¡Qué loco! O sea, lo que me sorprende es el sabor del pescado Se asemeja mucho Se asemeja mucho Sí Me faltó limoncito Eso sí Pero de ahí ¡Qué loco! No, pues bien, 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 bien Oye, y el jengibre le da un toquecito Belleza Obviamente el pescado sí Eso sí le noto mucho más consistente A diferencia del otro O sea, como que está más durito Sí El albacuera normalmente se deshace más Se deshace más Pero, guau Lo que le sellaste ¡Qué buen secreto! Revelado mi secreto ¡Guau! No, pues para hacer un fin de semana en casa Esta es la receta No, queda Mikari Muchísimas gracias por invitarme ¡Qué bueno, Chon! ¿Qué te gustó? Más bien, me gustó Me encantó Y a alguien le gusta el encebollado en Estados Unidos Pues comparta Que sí se pueden conseguir los ingredientes No todos iguales Pero algo es algo Pero tú, ¿cómo le ves que conoces el encebollado al 100%? O sea, obviamente se asemeja mucho No está como el encebollado ecuatoriano ecuatoriano Pero para que alguien pruebe por primera vez Está 10 puntos No, realmente está buenazo Está buenazo Pero está hecho por un ecuatoriano No te tenía fe Pero bueno Con esto me despido Muchísimas gracias, Kari, por invitarme Si a alguien le gustó este video Pues compártalos Suscríbanse Sigan en la página Yo con esto me voy Diciendo que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo No, 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 no